para agencia de noticias para derfe.ar seguimos charlando con precandidatos o precandidata en este caso a aconsejar en la ciudad de Santa Fe por el espacio de Viva la Libertad tenemos en línea Gisela Martineri de Machuca Gisela, Andrés Batistela te saludo, gracias por atendernos Hola Andrés, gracias a vos por darme esta oportunidad de conocer a la audiencia y de saludar a todos Bueno, y nosotros de conocerte a vos y que nos cuentes un poco de qué va esta precandidatura y cómo la decidieron Gisela Bárbaro, bueno este año me estoy presentando en el Frente Viva la Libertad a través del partido Inspirar, el espacio que lidera el diputado Juan Argañarás este año me presento para precandidata a concejal de la ciudad de Santa Fe Bien ¿Qué es lo que este espacio político pretende para una ciudad como Santa Fe que además es capital de la provincia Gisela? Bueno, entendemos que Santa Fe tiene 450 años de historia tiene muchos lugares emblemáticos en la ciudad que tienen que ser resaltados y seguramente este año la municipalidad va a gestionar para eso pero más allá de esa riqueza cultural ese bagaje histórico cultural también es una ciudad que se extiende se extiende hacia el norte se extiende hacia el oeste y hay muchas necesidades en los barrios que todavía no están suplidas muchos barrios que no tienen conectividad de transporte barrios donde las familias tienen que caminar hasta 20 cuadras para llegar a la avenida Blas Parera acceder a un transporte público por ejemplo como Santo Domingo La Loma otros barrios que todavía necesitan el tendido eléctrico para una buena iluminación entonces vemos esas necesidades y queremos apuntar para mejorar esas condiciones de vida de los vecinos también queremos hacer un trabajo bien fuerte con todo lo que es vecinales hay muchas vecinales que no están funcionando en este momento entonces es hora de movilizar a los vecinos para que ellos también formen parte de las soluciones siempre siempre se espera que el político dé solución y queremos estar cerca del vecino pero queremos desde el espacio inspirar trabajar con el vecino para la mejora de la ciudad entendemos que hay muchas cosas que también los mismos vecinos podemos gestionar podemos pensar como ser tener una ciudad más limpia evitar esos micro basurales entonces desde el consejo presentar los proyectos para la mejora pero también trabajando cerca del vecino en la concientización para tener una ciudad más limpia para tener una mejor calidad de vida ¿Vos estás en la en la iglesia visión del futuro? Así es sí hace hace 13 años hace 13 años que junto a mi esposo estamos sirviendo estamos a cargo de una congregación en la zona norte de la ciudad porque te iba a preguntar me imagino que ustedes ven de primera mano lo que se está viviendo en materia de situación social en este momento sí sí la verdad que muchas familias con necesidades y bueno esta labor pastoral también me acerca a la realidad de las familias de Santa Fe a muchas familias que tienen necesidades necesidad de trabajo necesidad de formación y ahí es donde quiero participar desde el consejo para gestionar las escuelas de formación laboral en esos barrios donde se hace muy difícil llegar a prepararse hasta el centro o hasta otra escuela y creo que es allí donde tenemos que apuntalar en esos lugares donde no hay contención para los adolescentes los jóvenes que me venía a la memoria que en el año 2017 junto con una amiga que es docente también presentamos un proyecto muy lindo para solicitar la creación de una escuela de formación laboral en el distrito La Guardia veíamos la necesidad allí de plantear esta alternativa porque los chicos terminan séptimo grado y no tienen en el barrio una escuela para formarse en la secundaria ni tampoco tienen cursos de oficio y bueno en esa oportunidad siendo maestra nada más como lo sigo siendo en la actualidad presentamos ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados luego en la Cámara de Senadores pero lamentablemente llegó al Ministerio de Educación y quedó allí ahí quedó detenido Cisera lo que te iba a preguntar es porque espacios políticos como el que mencionaste del diputado Juan Arganiará se tuvieron bueno un impulso muy fuerte cuando el país se dividió a la mitad por esta cuestión del aborto de la interrupción del embarazo hoy día que finalmente la interrupción del embarazo terminó siendo ley ¿cómo continúan estos espacios políticos que en su momento tuvieron tanta fuerza con ese tema? Bien nosotros decimos que tenemos cuatro no negociables ¿sí? esos cuatro no negociables son la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural por eso seguimos trabajando cerca de los más vulnerables de los más desprotegidos que piensan en el aborto como una solución ante un embarazo inesperado y una situación económica muy difícil pero nosotros consideramos que la vida se defiende y se defiende desde el momento de la concepción por eso estamos apoyando siempre a las familias que atraviesan momentos difíciles también apoyamos la familia como el rol fundamental de la sociedad la primera célula de la sociedad donde deben formarse allí los valores donde se aprende a ser una buena persona ¿no? entonces apuntamos a fortalecer la familia y también defendemos la libertad de todo individuo de poder ejercer una libertad responsable y la propiedad privada con esto significa que valoramos el esfuerzo individual y para eso tenemos que ayudar a las personas con herramientas para que cada ciudadano pueda valerse por sí mismo para tener un trabajo para tener un emprendimiento para acceder a su propia casa y en esto se basan los principios del partido claro la última pregunta Gisela ¿a nivel nacional tienen alguna preferencia? veo la palabra libertad y pienso en Javier Milley sí bueno se pensó se pensó como una opción este hoy vemos que que hay una gran diferencia entre los partidos que ya estuvieron por muchos años y no se vio mucha mejora o mucho cambio sea de un lado de la balanza o del otro y bueno surge esta figura de Milley como una alternativa como algo diferente a lo que ya se conoce y creo que mucha gente pone ahí la esperanza de un cambio y de una transformación así que estamos por ese camino bien Gisela bueno te agradecemos este contacto y haberte conocido un poquito más si te parece a medida que avance la campaña volvemos a charlar con mucho gusto muchas gracias Andrés gracias a vos buen día